Para empezar, bienvenidos a los sommeliers principales de Jaime Pesac y de Óscar Velarde de La Gloria. Un honor tenerlos aquí en la bodega de San Martín por primera vez. Vamos a empezar la cata, Fernando, con el mosto verde quebranta. De ahí metemos el mollar. ¿No? Para que veamos la diferencia de un mollar y una quebranta. Quebranta es un mollar. Así es, este es el mosto verde de quebranta. Sabemos, pues, siempre la cata empieza en vista. Tenemos que tener transparencia total, ¿verdad? Limpidez, nunca ningún tipo de partículas flotantes, ¿verdad? Y, bueno, ahí podemos darle vueltita, en este caso, al shot. Y vemos, pues, la acción del glicerol, ¿no? La grasa natural de la uva que está presente. Obviamente, el segundo paso en nariz. Vamos a disfrutarlo. La tipicidad. Obviamente, primero vamos a sentir la uva siempre, ¿no? Y luego, los descriptores de la quebranta. Vamos a un buen salud, después de que nos ha explicado Fernando, ¿no? El tema de, por favor, empezamos. Recién estamos empezando con la quebranta. Nos queremos que prueben todas para que se lleven el recuerdo de la calidad de estos piscos que tenemos. Miren, miren, un besito al pisco. Un beso quiere decir un sorbito. Nunca ese que volteaba, siempre un poquito. Y estamos empezando. Vas a ver. Tanto en nariz, el retronasal, como dicen ustedes, el sommeliers, el retrobusto, la persistencia. Obviamente, lo que te deja en boca, lo que sientes. Entonces, vamos a probar la segunda cepa, que es la mollar. Mostro verde mollar. 100% mollar. Importante en vista, ¿no? Límpido, transparente, impecable. Empezamos siempre así. Luego, el glicerol. Importante la densidad también, José, ¿no? El glicerol, la acción de la grasa natural de la uva. Ahora en nariz. Interesantísimo, miren. Lleven a nariz y muy sutilmente, como si estuviéramos oliendo el perfume o el pétalo de una rosa. Este es un mollar 100%. Mollar Iqueño. Como un intermedio a tomar otra cepa, ¿no? Este, digamos, es como un acompañamiento. Ahora, por favor, invitados especiales, prueben esta mollar, que a mí, personalmente, me encanta. Me encanta. Buenísimo. Perfecto. Un beso al mollar. ¿Qué tal? Este ha hecho lado cuánto? Esto debe tener como unos un 70% quebranta. Probablemente un 20% con torontel y un 10% este moscatel. Es la que, claro. Dentro de los productores siempre decimos, no mezcles torontel con Italia, porque ya sale demasiado aromático. Pasamos la vida. Estamos viviendo en Estados Unidos, porque habíamos vivido muchos años, más de 30, más de casi 40. Y la sorpresa, los mejores destilados, vas a una licorería famosa, aquí adelante, 40. Todos están en 40. Claro. El mejor vodka, el mejor tequila, el mejor whisky, el mejor ron, 40. Si tú lo llevas, el pisco, en 42, te mandan a la naquela allá atrás, con los licores que están en 50, 60, 70. Ya estás perdiendo, porque no estás acá adelante. O sea, para ellos, y estamos hablando hasta del gin, del vodka, para ellos el grado óptimo es 40. La segunda ya para la tercera. Ya, o sea, la lengua está dormida. Y aquí voy a este parque. Y eso me lo dieron cuando cumplí 21 años. Mis amigos me pusieron 21 shots. Oh, 21 años. Y me los tomé a los 21. A 151. Dame eso, porque tener una foto y poner una vela. Eso es el invento. Sí, sí, es como te digo. Es que eso es el gin. Y te he probado, gracias a Dios, y por eso de vinos, no tiro panas, pero en toda la costa de Estados Unidos. O sea, desde Canadá he probado vinos hasta México. He probado vinos en Nueva York, Massachusetts, Conérico, Nuevo México, a Texas. Todos esos sitios he probado vinos. Vinos es mi pasión. En Turquía, Israel, todos en Vietnam, en Camboria. En todos esos sitios he probado vinos. Si mi hobby es, yo voy allá y vino que encuentre alrededor del mundo, lo compro, lo pruebo, lo analizo. Mira, Fernando, y lo está diciendo José Valle, ojo. No, ya me dijo hasta qué barrica esa, por eso me respeto. Ah, bueno, entiéndanse ustedes, entiéndanse. El brandy, seis años, reposo en roble, ojo, pero a base de mosto verde acholado. O sea, estamos hablando de un producto premium. Disfrútenlo en anís, mire ese perfume que tiene. Este tiene un perfume riquísimo, lo que le da el roble, pues, a este destilado, ¿no? O sea, esto no es la experiencia de mi hermano en Ica y en Estados Unidos. Aprender a hacer pisco y lo que tomó allá. Este es el... ¿Por qué? Ah, el brandy sour. O brandy sour, muy buenísimo. ¡Muy buenísimo! Muchos lo prefieren tomarlo puro, con hielito, pero el sour también sale muy bueno. Muy bueno. Obvio, y justamente lo que te iba a decir, toda una línea de coctelería nace de acá. A base de un brandy, a base de un mosto verde acholado, ojo. Es un brandy con un producto premium. O sea, estamos poniendo un mosto verde acholado. Dice... No está bueno. Estoy diciendo. Me dice, ¿qué? ¿Le hacen? Me llega la patada. O sea, es bueno y malo, porque hay veces uno anda... Que agarra olores que no quiere, pero... Caballero, ¿qué vas a hacer? Pero sí, o sea, eso es todo. Como te digo, en la cocina, vas aprendiendo. No se siente... Gracias por ver el video.